La lucha libre es un símbolo de la cultura mexicana, es un deporte, espectáculo, disfrutado por millones de personas a lo largo de décadas, dentro y fuera del país. Como parte de la Agenda Cultural del Senado de la República, nos unimos a esta celebración a través de otra muestra clara de patrimonio intangible, la cartonería. Arte que tiene gran raigambre en nuestro pueblo, el día de hoy nos acompaña el artista Sotero Lemus con una muestra representativa de su obra que incluye a los luchadores mexicanos. Mi nombre es Sotero Lemus Gervasi y soy originario de Serena de Guanajuato, yo soy la cuarta generación y pues, temo decirlo, pero lamentablemente creo que es la última, porque este trabajo requiere de muchísima dedicación, muchísimo tiempo y realmente es un poquito difícil venderla. Lleva días o como les comentaba, hace semanas para poder realizar una sola pieza. Claro que si muchas de las veces, para hacer una pieza, digamos que única, necesitamos modelado en barro o en yesa, entonces esto implica un determinado tiempo. Pues obviamente pues es el aforrado de papel, el macerado, y entonces también requiere de algún tiempo para poder manejar, depende de la interferia, para el secamiento y estiramiento del papel. Pues obviamente esto, pues es que se desmolde esta pieza. Entonces comenzamos ya la temática de la pintura. Y ya depende de cada artesano, pues es la minuciosidad y dedicación que tenga para cada uno de su trabajo, para la presentación. Y muchas veces puede ser de cinco a seis días hasta dos, tres semanas para terminar una sola pieza. Pues nuestro trabajo básicamente es que estamos ahora en este espacio. Pues yo creo que es un logro muy importante, digamos que un éxito que nunca nunca imaginé. Pues estar aquí pues para mí es de muchísimo orgullo. La lucha libre, digamos que es una de las culturas más arraigadas de nuestra sociedad. Como mexicanos sentimos orgullosos de representar nuestra artesanía y más que nada en este espacio de Senado de la República.